... Gente de Casino para Todos, estamos en Mallorca, vamos a hacer nuestro taller metodológico de casino, de las rutinas de la 13 a la 18, atómico. Nos vamos a reunir aquí, unos cuantos miembros que forman parte de la, digamos, la cúpula técnica de la fundación. Y ya verán los videos, estaremos bailando, disfrutando y aprendiendo muchísimo. Disfruten lo que viene.